Este último fin de semana, bares y cantinas fueron clausurados en un arduo operativo en conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Municipalidad de Puente Piedra. El primer local que clausuraron fue el restaurante La Tentación. Según los fiscales, este lugar contaba con permiso para ser restaurante, sin embargo, el dueño lo habría convertido en bar. Hemos podido observar que usted tiene licencia para un restaurante, sin embargo no. Hemos visto que es un bar. Acá no hay nada, ve algo de comida que ha vendido usted hoy día. ¿Dónde está? No hay nada, señor. No hay nada. Aquí podemos observar las condiciones en las que se encuentra este supuesto restaurante, que viene a ser un bar. Se ha encontrado que el señor tiene una licencia de funcionamiento, en la cual indica que es restaurante. Hemos observado que es un bar. Claro, está incumpliendo el tema de su licencia de funcionamiento. Bueno, dentro de las multas, de la escala de multas, me parece que va entre una OIT a dos OIT por temas de seguridad. Así es. De igual forma, siguieron interviniendo más locales por la puerta 3 del mercado Huamantanga, además de encontrar a personas requisitoriadas en algunos de estos bares que clausuraron en horas de la noche. Finalmente, el gerente de seguridad ciudadana del distrito de Puente Piedra, brindó los resultados de este duro operativo que realizó la municipalidad. En la zona norte, lo que viene a ser Zapayal, se ha intervenido una fiesta semáforo, con niños y adolescentes, en un número de 21. También se han intervenido, se han clausurado tres locales. Tengo entendido que también ha habido la captura de un delincuente. En lo que respecta acá en la zona centro, vehículos informales, mototaxis, 21 vehículos mototaxis. Hemos tenido cuatro requisitoriados, uno por robo, en forma flagrante, y otro por drogas.